Bienvenido a Abrilísimo a Bomicilio. ¿Desea ordenar nuevas series? ¿Desea acompañar su pedido con nuevos episodios? ¿Le agrandamos la diversión sin costo alguno? ¡Perfecto! Pedido en camino. ¡Hola, hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, hola! Tengo un pedido y dice que es de Nick. Sale hermana, revienta la pantalla. Llegaron las que saben que Abrilísimo tralla. Son colegas y van a dar batalla. Sabes que te gusta así que mejor no te vayas. Y entre tu puerta no tienes que esperar. Es una familia bien particular. Viene con papas, es sensacional. Trae todo lo que quieres y yo no te más. Abrilísimo, llego hasta tu puerta. Abrilísimo. ¡Ya llego! Abrilísimo, llego hasta tu puerta. Abrilísimo. ¡Ya está acá! Abrilísimo a Bomicilio. Las 24 horas de la semana. Servicio 5 estrellas. Satisfacción garantizada. Abrilísimo. 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 Gracias.